En primer lugar, el primer expediente que se ha aprobado es una subvención al Ayuntamiento de Segovia por un importe de 345.000 euros para la mejora de una carretera autonómica. Estamos hablando de la travesía de la Avenida de la Constitución, que es una carretera autonómica, pero que está dentro del tramo urbano. Y uno de los compromisos adquiridos por el presidente Herrera con la alcaldesa de Segovia era la reparación de la misma y, en este momento, se aprueba ya el gasto. En segundo lugar, ha informado el consejero de Fomento y Medio Ambiente del Estado de la obra de reparación, reconstrucción en este caso, del puente de Cabezón. Estamos hablando de una obra que, como saben, se tuvo que aprobar por la vía de emergencia, dado los desperfectos que sufrió. Una obra que, además del valor histórico y patrimonial, supuso para los habitantes de Cabezón un grave trastorno en el sentido de tener la ciudad dividida. Y por eso, teniendo en cuenta los dos aspectos, el Gobierno de la Junta de Castilla y León decidió apostar por esa vía de urgencia. Y, en este momento, las obras se comenzaron el 23 de junio. Ya se ha abierto el acceso para peatones y se está, en algunos casos, habilitando excepcionalmente también para maquinaria agrícola. Teniendo en cuenta que el derrumbe se produjo el 24 de junio, creo que la actitud, la diligencia en este caso, pues es algo también a destacar. La reconstrucción tiene un plazo de 18 semanas y, en principio, y si todo va bien, la apertura al tráfico se realizará pasadas 13 semanas, lo que supone reconstruir el muro, el aspecto y una geometría similar a la que tenía antes. La Junta también declara áreas de regeneración urbana las localidades de Miranda de Ebro, en Burgos y en Lagunilla, en Salamanca. Como saben ustedes, dentro de los programas financiados por la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Fomento, hay un plan estatal de rehabilitación de viviendas, de alquiler y de regeneración y renovación urbana. En este plan se pueden adherir todas aquellas localidades que cumplan una serie de características, como es barrios degradados, en los que, gracias a la aportación del Ministerio, gracias a la aportación de la Junta y gracias a la aportación también de los propios inquilinos, se puede recuperar el estado inicial. Estamos hablando en el primer trámite, estamos aún. El trámite es declarar que ese área es susceptible de ser área de regeneración urbana. En el caso de Miranda de Ebro, este área se daría cobertura a 460 viviendas, la reurbanización del parque infantil de la calle Bilbao, la Plaza de la Constitución, la travesía de Carlos III y actuaciones puntuales de accesibilidad en la calle Vitoria y Carlos III. También incluye ensanche de aceras en la primera fase. Está en Miranda de Ebro. Y en el Aru, en el área de rehabilitación urbana de Lagunilla, en Salamanca, se trata de la rehabilitación de 30 viviendas y la reurbanización de la Plaza Mayor, así como la mejora de las redes generales y de abastecimiento que tienen. El siguiente expediente va destinado a la mejora de regadíos. Mejora en algunos casos y en otros casos transformación de tierras de secano en regadío. Son dos expedientes. El primero de las actuaciones se trata de la mejora del azuf sobre el río Añamaza, que va al canal de San Salvador, en el término municipal de Devanos, en Soria. Y el segundo es en la subzona de Payuelos, es la zona regable dentro del embalse leonés de Riaño, con un valor de 1.238.000 euros. En el caso de la zona de Riaño, los municipios que podrían tener esta mejora son Burgorranero, Santa María del Monte y Villamol. Bueno, es una de las actuaciones, no lo había dicho al inicio, que van incluidas dentro de ese plan de desarrollo rural, es decir, la transformación en regadío. El siguiente punto se trata de las obras del proyecto de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Matellanes, en Zamora. También está incluido dentro de ese programa de desarrollo rural y se trata de adaptar los ajustes necesarios para una concentración de 764 hectáreas de 159 propietarios. Lo que se hace en este caso es la construcción de la red de caminos y también los caminos transversales, así como los desmontes necesarios para suavizar pendientes y terraplenado de vaguadas. Por parte de la Junta también se ha aprobado la accesibilidad en el Servicio Territorial de Agricultura. Una inversión de 232.000 euros para suprimir barreras arquitectónicas y que los espacios administrativos estén preparados para el acceso con personas que tengan movilidad reducida. Es una obra que se va a hacer un tiempo muy rápido, estamos hablando de cuatro meses, y afecta a una superficie de 576 metros. Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería también, hoy se ha aprobado una subvención de 306.000 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León. Estamos hablando de la financiación de los gastos que garantizan el funcionamiento del Centro Autonómico de Control Lechero de Castilla y León. Este centro autonómico está participado por las 12 asociaciones más potentes dentro del sector y, como pueden suponer, como tal centro autonómico, lo que se encarga es del control oficial, el control lechero oficial, la analítica, las mejoras genéticas y todo lo que lleva a una adecuada calidad de la leche. En el caso de que autoricen las explotaciones y, lógicamente, en el caso de que haya algún conflicto, algún aspecto que no esté, pues también toman las medidas preventivas que correspondan. Y también por parte de la consejería se ha aprobado hoy una subvención de 50.000 euros, en este caso, a la Asociación de Selección y Mejora Genética del Ovino y Caprino de Castilla y León, OVIGEN. Esta asociación se dedica, como les decía en el título, a la selección y mejora genética y, fundamentalmente, del ovino de leche. Hay que tener en cuenta que el volumen que se ha aumentado en este momento, la producción, ronda el 45%. Es decir, que esta subvención va destinada no solamente al mantenimiento de lo mismo, de la asociación como tal, sino a las mejoras en la producción. Por parte de la Consejería de Sanidad, tenemos un expediente por el que se aprueban los nuevos equipos informáticos para los profesionales sanitarios de atención especializada. Estamos hablando de 2.000 ordenadores personales que van a ser utilizados en las consultas tanto por los médicos como por los enfermeros. Es una inversión de un millón y medio de euros y, con esto, permite no solamente el día a día hacerlo más cómodo, sino que es absolutamente necesario para todos esos proyectos de digitalización que tiene Sanidad, como son la historia clínica digitalizada o los programas de receta electrónica. La compra se hace dentro de la central de compras del Estado y eso ha permitido que no suponga ningún gasto extra y, al revés, tengamos unos precios muy competitivos. Por otra parte, también Sanidad ha presentado hoy la autorización para el contrato de suministro eléctrico para el Hospital del Bierzo. En este caso son 372.000 euros. Este acuerdo se va dentro del acuerdo marco que tiene la Consejería de Hacienda, que permite que, en este caso, el importe por el que al final se adjudica es un 11% menos que la licitación. También, por parte de Sanidad, el último expediente de Sanidad es la inversión de 284.000 euros en una nueva sala de radiología digital del Hospital de Miranda de Ebro. Estamos hablando del Hospital Santiago Apóstol, que, en este caso, lo que constituye la sala de radiología es todo el equipamiento de mesa de exploración, generador de rayos X automático y controlado por procesador. Un sistema de imagen y visualización digital y la puesta en servicio de todas las instalaciones previas a las obras que tengan que hacer necesarias. Por parte de la Consejería de Familia, a igualdad de oportunidades, lo que se aprueba es implantar la gestión energética con biomasa en cuatro centros dependientes de esta consejería. Esto no es una actuación aislada porque, como saben ustedes, hay un plan integral de eficiencia energética que la consejería está aplicando en todos los centros. En este momento, con estos cuatro que se incorporan hoy, son 171 centros, los que dependen de la Jerez de Servicios Sociales, que han implantado alguna medida de ahorro energético. Y eso supone, en lo que es la economía al final, un ahorro de 33,8 millones de euros. En este caso, se suministra energía térmica, como les digo, y los centros son el Centro Zambrán, en Valladolid, el Camp Nuestra Señora de la Calle, en Palencia, la Residencia de Personas Mayores, Fuentes Blancas, en Burgos, y la Escuela de Educación Infantil Alborada, en Olmedo, Valladolid. Y, por parte de la Consejería de Educación, se ha aprobado hoy un expediente por el que la Junta puede rebajar un 40% las tarifas que tienen los programas madrugadores y tardes en el cole. Esta rebaja consiste en pasar de los 26,22 euros que se está pagando en este momento a los 16 euros mensuales. Se aplicará, lógicamente, este año, el año 2015-2016. Y, dentro de este programa, quiero también insistirles en que es una de las mejoras sociales que se han podido hacer en el marco del diálogo social gracias al Fondo de Facilidad Financiera, que, como saben ustedes, se destina íntegramente a las medidas sociales que se pacten dentro de ese acuerdo. No solamente hemos disminuido el coste en ese 40%, sino que se han aumentado también las bonificaciones. Hasta ahora, las bonificaciones iban dirigidas a familias numerosas. Había extensión, en el caso de personas, niños o niñas con discapacidad, y también había medidas en función de la economía familiar. Ahora lo que hacemos es que también entran dentro de estas bonificaciones las familias monoparentales. El horario, como saben ustedes, en el caso de madrugadores, comienza a las siete y media de la mañana antes del horario lectivo y, en el caso de tardes en el cole, una vez que finaliza la jornada, cuando es jornada continua o cuando acaba la partida. Destacarles aquí que estos programas tienen un coste porque, lógicamente, implican la contratación de monitores que están con los niños y las niñas durante ese tiempo. Tienen un monitor por cada 18 alumnos y, el año pasado, que es el dato que tenemos de referencia, fueron 6.444 niños los que estuvieron en el programa madrugadores y 90 en tardes en el cole. Pero no olvidemos que también hay un 10% que lo pueden utilizar de forma esporádica, que también lo admite el programa. Y estos son todos los asuntos que hemos aprobado hoy. Y que, en la medida que quieran, les aclaramos o las preguntas que quieran formularnos. Bueno, he dicho formularnos, formularme. Buenos días, ¿qué tal? Señora vicepresidenta, sí, yo quería preguntarle sobre el hecho de que el alcalde de Castro con Trigo haya dicho que hace tres años que ocurrió este incendio, que la Junta prometió, al parecer, 5 millones de euros y que, dice, no han llegado todavía. No sé si puede decir algo. Pues, evidentemente, no es algo que se haya hablado hoy en el Consejo de Gobierno. Yo creo que la consejería le podrá informar mejor. Pero la Junta, cuando hay algún compromiso o algún hecho que tenga que apoyarlo, va a hacer. Es decir, que no le puedo dar datos concretos y se lo trasladaremos a la consejería. Sí, sobre el tema de madrugadores, no sé si esta rebaja es exclusivamente para este curso o es algo consolidable para los siguientes. En principio es para este curso, pero la intención es que se pueda consolidar. Si este fondo de facilidad financiera nos ha permitido hacer esta mejora social, lo lógico es que dentro de esa misma estabilidad financiera podamos mantenerla. Sí, yo no sé si en este primer Consejo de Gobierno del curso político el presidente les ha puesto tarea a los consejeros o al menos se han fijado algunos objetivos para este curso. Tareas nos pone siempre, si no, no habría consejos de gobierno. Lo que es cierto es que, bueno, pues simplemente ha habido dos jueves en los que no ha existido el Consejo de Gobierno habitual. Eso no quiere decir que no exista actividad en la Junta, porque cuando un alto cargo se va siempre es sustituido por otro alto cargo. Y en la medida de los periodos minivacacionales que pueda haber, pues uno se ocupa las responsabilidades que otros les delegan. Y en ese sentido, la primera obligación que tenemos ahora todos los consejeros y en la que estamos trabajando, pues codo con codo con nuestros equipos y con el presidente de la Junta de Castilla y León, es la comparecencia que vamos a efectuar en las Cortes. Piensen que esa comparecencia, en muchos casos, pues es nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años, es nuestra declaración de intenciones, es la consecuencia de esa elección de los ciudadanos en base a lo que había sido un compromiso electoral, un programa electoral y también una trayectoria. Es decir, que podríamos decirle que el anuncio como tal de todas las actuaciones previstas con las fechas probables se va a hacer a partir del día uno. Uno se habrá una comparecencia por la mañana y otra por la tarde por el orden de consejerías. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar. Ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas decía que ya era hora de hacer un análisis del sistema actual de financiación de las comunidades autónomas. Yo quería saber si habían hecho algún análisis ya y en qué consistía, cuáles eran los puntos de ese futuro análisis o si es que existe ya. Sí, análisis está hecho y es más, creo que ya les hemos comentado en más ocasiones la posición que la Junta de Castilla y León tiene respecto al actual modelo de financiación autonómica. Un modelo que nació con unos condicionantes para favorecer a algunas comunidades y que a Castilla y León no solamente ahora, sino desde el principio, no le ha favorecido en nada. Es decir, que nosotros, nuestra postura es que se debata, hay que abrir este aspecto del nuevo modelo de financiación. Suponemos que, lógicamente, será en la próxima legislatura. Y Castilla y León lo que pide es algo muy sencillo, es que las condiciones que hacen que Castilla y León tenga que gastar más para prestar los mismos servicios, que son la despoblación, el medio rural, el envejecimiento, todo eso esté contemplado. Es decir, sabemos que nuestra comunidad tiene unas características sociodemográficas muy particulares, queremos que se contemplen. Tiene una serie de obligaciones medioambientales, por ser una comunidad autónoma en la que los recursos medioambientales son muy abundantes y eso también tiene un coste y ese beneficio es de toda la sociedad. Por eso queremos un modelo justo que contemple todos esos aspectos diferentes y que hagan que no podamos decir lo que ahora estamos diciendo, que es que Castilla y León se está, en este caso, aportando 500 millones de euros más de lo que recibe para prestar esos servicios básicos, sanidad, educación o servicios sociales. Queremos solamente eso, un modelo de financiación justa y, desde luego, que Castilla y León tiene muy claro qué modelo tiene que defender y lo va a defender. Perdona, nada. Se había publicado que diez gobiernos regionales ya habían enviado ese informe. No sé si Castilla y León lo ha hecho, si lo ha remitido ya. Pues eso no se lo puedo decir porque ahora mismo no lo sé, pero, desde luego, conocido está y ya le digo que, igual que públicamente lo habían hecho, pues está avalado. Es decir, cuando Castilla y León vaya a debatir el modelo de financiación, no va a decir queremos esto porque sí. Es decir, va a ir con los datos en los que vemos por qué el coste de prestar un servicio en el mundo rural es más caro, por qué el coste de la sanidad, por el de educación, los colegios con un mínimo de cuatro niños hay un colegio, bueno, pues un aula. Todas esas cosas son las que vamos a poner sobre la mesa para defenderlo. Se inicia un curso que tiene en el horizonte electoral las generales. ¿En qué medida ese proceso electoral va a marcar la agenda de trabajo del Ejecutivo para, en unos casos, ralentizar o acelerar algunos de los proyectos en los que va a trabajar la Junta de Castilla y León? Mire, es cierto que los procesos electorales, pues bueno, de alguna forma cambia la actividad habitual, pero en nuestro caso no va a ser más mediática para ustedes, que estarán pendientes de las elecciones, que para nosotros, que empezamos hace muy poquito. Es decir, nosotros estamos recién elegidos, estamos marcando nuestra hoja de ruta y, lógicamente, pues va a haber muy poca distorsión en eso. Y hay algo que para nosotros sí es una tranquilidad y es el hecho de que existan unos presupuestos antes de finalizar el mandato. Porque recuerden que en el momento en el que el Gobierno, vamos, las Cortes, se disuelvan y el Gobierno deje de ejercer, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todas las personas que recibimos presupuestos del Estado necesitamos conocerlos con antelación. Y en este caso, el hecho de que el Gobierno, antes de irse, los deje aprobados para nosotros es una garantía. En esa línea, por el hecho de que ya se hayan presentado los presupuestos regionales y se haya adelantado, digamos, el proceso habitual de esos presupuestos generales, que son básicos para luego la elaboración de los regionales, ¿también va a suponer un adelanto en la presentación en lo que es el calendario tradicional en Castilla y León de presentación de presupuestos o se va a manejar los mismos tiempos? No, nosotros manejamos los mismos tiempos. Se está trabajando ya, ya saben que los presupuestos siempre, ya cuando se inicia el verano, se empiezan con los primeros esbozos, una vez que ya se conocen las entregas a cuenta y vamos teniendo más datos, se va avanzando y ya se está trabajando en ellos, pero nuestros plazos son los mismos. Precisamente sobre las entregas a cuenta, manejaba, ha presentado unas cifras el lunes del Partido Socialista. Insiste en que se lo ha obtenido el cambio de la unidad de los unidades 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 y en concreto destacaba la previsión de ingresos por tarifa autonómica del IRPF, diciendo que cae casi un 2%. Vamos a ver, mire, yo aquí le tengo que decir al portavoz del Partido Socialista que creo que en estos datos se carece de rigor. Si recuerdan, poco antes de finales de julio se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí estuvo la consejera de Economía y Hacienda como representante de Castilla y León. En ese momento conocimos ya las entregas a cuenta. Ella las presentó, les explicó el porcentaje que subían, que era alrededor del 7%, y les dejó muy claro que eso incluía las liquidaciones. Es decir, que no entiendo esta visión probablemente con intención de confundir que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Las entregas a cuenta incluyen todo y ya le digo que están en el torno al 7%, por tanto no estamos de acuerdo en esa valoración que hace. ¿Y qué otro aspecto me había dicho que no…? ¿Se ha hablado en conjunto la previsión de caída de un 2% de ingresos por IRPF tramo autónoma? Sí, pero también en ese momento se lo dijimos, si cae es porque lo que hemos hecho ha sido bajar el tramo del IRPF que afecta a los ciudadanos de Castilla y León. Es decir, si eso no lo recibe la comunidad autónoma es porque los ciudadanos lo tienen en su bolsillo. Por tanto, era algo que era previsible, que contábamos con ello. Sí, no sé si han variado algo las reflexiones de la Junta en estas vacaciones respecto a los presupuestos del Estado y si después de pensarlo piensan que la Junta, o sea, que el Estado se había dejado alguna cuenta pendiente con Castilla y León. No, miremos, estamos analizando todavía porque lógicamente los presupuestos tienen una cantidad de datos que cada consejería está estudiando particularmente en lo que a ella le afecta. Pero en general lo que sí les puedo decir es que el porcentaje que ha disminuido en este caso en inversiones y en fomento se corresponde con lo que son las obras finalizadas. Por tanto, no es una disminución real, es una obra finalizada y que lógicamente ya no está presupuestada. Si me pide un deseo, pues nos gustaría a todos que determinadas infraestructuras, como puede ser la autovía, la A11, todas las que están presupuestadas, los tuvieran en mayor medida para agilizar. Ese sería un deseo genérico, pero sí le digo que lo que tenemos muy claro es que todos aquellos proyectos de fomento que se están haciendo en Castilla y León la convierten en la comunidad que más inversión está recibiendo. Y además, como les digo, la bajada en los casos que se produce es por obras que están finalizadas. Por tanto, no hay razones para no pensar que son unos presupuestos que no se traten bien en Castilla y León, todo lo contrario. Por otra parte, la otra parte de los presupuestos, la que no es inversión, la social, se mantiene con ligeros incrementos en muchas de las partidas y no tenemos, como le digo, aspectos generales. ¿Alguno concreto? Pues puede darse el caso y entonces se negociará con el Ministerio. Quería preguntar si podría hacer una valoración de lo que está pasando con pingüinos. Hoy los ecologistas recurrían a la ubicación que parecía que se había acordado en la antigua hípica. No sé si tienen alguna valoración. La verdad es que, en este caso, pues valoración poca, porque estamos hablando de una promoción o de una promotora de esta actividad que solicita al ayuntamiento y el ayuntamiento, pues cuando se trata de algún espacio medioambiental, pide o consulta con la Junta. Pero la Junta tiene muy poquito que decir. Es decir, es una iniciativa municipal en la que no tenemos ni capacidad ni debemos intervenir. Respetamos la que se tome. Sí, quería preguntarle cómo va a responder la Junta nuevo al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Zamora de Mayo firmado por usted como alcaldesa contra la expediente de compensación de la obra del fallido Palacio de Congreso. Pues la Junta responderá como habría respondido si la respuesta se hubiera hecho en el momento en el que el ayuntamiento presentó. No olvidemos que las administraciones tenemos una parte de gestión, una parte de, podríamos decir, de empresa, de empresa de servicios y, como tal, las administraciones tenemos nuestros propios procedimientos. En ese caso concreto, que como usted alude y efectivamente conozco muy bien, el ayuntamiento no estaba de acuerdo con la liquidación del convenio y, como tal, no es una decisión ni del alcalde o alcaldesa ni del consejero o consejera, sino de los propios servicios técnicos. Y en ese caso se eleva la discrepancia a la consejería y el consejero, en este caso, pues de fomento y medio ambiente, con todos los servicios técnicos que él también tiene, pues decidirán. No hay nada más, no hay ninguna premeditación. Es decir, el hecho de que lo firmara siendo alcaldesa y el hecho de que ahora mismo sea consejera en la Junta de Castilla y León no cambia. Creo que ahí somos muy claros y muy transparentes. ¿Cómo valora usted la propuesta que el actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha anunciado que le va a hacer a la Junta cofinanciar la construcción de un centro cívico en el lugar donde se proyectó el Palacio de Congresos? ¿La Junta pondría un millón de euros? ¿Le perdonaría al ayuntamiento los 800.000 que le está reclamando? Bueno, pues cuando presente esa propuesta, cuando lo haga de verdad, no a través de los medios, quiero decir, entrevistándose con el responsable de la Junta de Castilla y León, le diga qué quiere, cómo lo va a hacer, la Junta decidirá si puede apoyar. Tenemos muy claro un plan de prioridad social. Eso es algo que el presidente Herrera lo dejó meridianamente claro en su discurso de investidura y lo vamos a llevar a cabo todos los consejeros. Es decir, las prioridades no son de cada consejería, no son de cada ciudad, son de los ciudadanos. Y en ese caso, pues si dentro de ese plan de prioridad social está la infraestructura que solicita el alcalde, pues estará. Si hay otra infraestructura que lo necesite más, pues estará otra. Sí, ¿qué postura tiene la Junta ante la obligación que van a tener los municipios a partir del 1 de enero de contratar un tesorero funcionario habilitado nacional? La verdad es que les comentamos el primer día cuando conocimos, personalmente me hicieron la pregunta y no podemos por menos que ponernos al lado de los pequeños municipios. No creemos o queremos creer que el ministerio cuando pone esta exigencia lo hace en aras de mayor transparencia, de mayor legalidad, de mayor rigor, pero eso en este caso no quiere decir que no se estuviera cumpliendo. Todos los ayuntamientos tienen la figura del secretario interventor y hasta ahora, sin tener tesorero, ese puesto lo ejercía un concejal. Si en este momento a todos los ayuntamientos de Castilla y León se les obliga a tener un tesorero, teniendo en cuenta que son habilitados nacionales con unas percepciones altas, pues muchísimos pueblos no podrán hacer frente. También la ley prevé que sean las diputaciones, en este caso, quienes les ayuden de alguna forma a través de su servicio de asistencia a municipios. Y por eso creo que sí tenemos que mostrar nuestra solidaridad con estos pequeños pueblos, porque probablemente a las grandes ciudades o a los pueblos grandes, a la mayoría de los pueblos del conjunto de España, no les sea tan gravoso como lo es a los de Castilla y León. Es de esos aspectos diferenciales, como el que les contaba antes, que cuando llegan estas medidas es cuando lo vemos. Un pueblo de 200 habitantes, como tenemos muchos, es muy difícil que pueda tener, además de un secretario interventor, un tesorero. Sí, sobre esto, no sé si más allá de la solidaridad que han expresado, como dicen los pueblos, han hecho alguna gestión para cambiarlo. Y ya que aprovecho, no sé si hay algún cambio con el tema del carbón, porque es un tema que aparece, desaparece. No sé si han tenido algún contacto o… No, contactos no. Seguimos trabajando en las dos líneas que se le dijeron, pues no solamente con el ministerio, por la posibilidad de la bonificación, sino también con los municipios, con los alcaldes de los municipios mineros, pues para una especie de plan de apoyo, es decir, a esos municipios, en lo que son nuestras competencias, es decir, sociales, educación o sanidad, o desarrollo rural o turismo, lo que son competencias autonómicas. Eso estamos trabajándolo. Novedad como tal no hay, más que el seguir con el trabajo. Y respecto a los municipios, a la contratación del tesorero, es la diputación provincial la que tiene que hacer frente, como prevé el mismo Real Decreto, en esos casos. Y sabemos, porque nos hemos puesto en contacto con ellas, que las diputaciones, la inmensa mayoría, pues están pidiendo información para ver cómo llevarlo a cabo. Pero tienen que ser las diputaciones las que asuman, porque esa parte de apoyo al mundo rural recae directamente sobre ellas. Es el sentido de las diputaciones, es su razón de ser. Al hilo de lo que has señalado antes de financiación autonómica y de la prioridad en servicios sociales, este verano el consejero de Hacienda de Extremadura ha puesto sobre la mesa que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se refería usted, algunas comunidades autónomas, al parecer lideradas por las uniprovinciales, ya se han planteado la posibilidad de devolver competencias al Gobierno de la nación. Me gustaría saber la posición del Gobierno de Castilla y León y si aquí, de cara al blindaje que se quiere hacer de esta materia en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía, si entra en la cabeza de este Gobierno participar en ese debate o lo dan directamente por zanjado con el actual reparto de competencias. Hombre, nosotros entendemos y, de hecho, creo que es uno de los exponentes más claros de esa definición de autonomismo útil que hace el presidente Herrera. Es decir, las comunidades autónomas tenemos sentido, tiene sentido su existencia, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente porque prestan servicios esenciales más cerca del ciudadano, porque la sanidad se hace mejor pensando en clave autonómica o se distribuye mejor que pensando en clave nacional, porque los servicios sociales tenemos que conocer dónde los ponemos, por la educación. Es decir, que nosotros seguimos pensando que nuestro Estado autonómico nos ha permitido crecer y, para nosotros, el hecho de llegar a esa hipótesis de tener que devolver competencias tendría que ser una situación extrema, muy extrema. Lo que queremos, precisamente, es todo lo contrario, que se consolide el Estado autonómico, pero con esa financiación justa. Ahí sí que tenemos que ser reivindicativos, porque es complejo. Es cierto que cada comunidad, cada uno intentará decir o alegar sus elementos diferenciadores, pero es que en el caso de Castilla y León los tenemos cuantificados. Es decir, no vamos a pedir nada que no sea justo. Vamos a decir que para que un señor que vive en Castilla y León tenga la misma asistencia sanitaria que otro que vive en Madrid, aquí cuesta más. Y eso se cuantifica. Y por eso pedimos más. Es decir, queremos seguir con las competencias que tenemos, faltaría más, pero también queremos que las financien. Y si algo va a agitar en las próximas semanas, ese debate autonómico también, aparte del político general, van a ser las elecciones catalanas. Me gustaría que hicieran pronunciamientos sobre el momento actual de cómo está todo este proceso, una vez que las listas ya están cerradas y van a ser presentadas próximamente. Y sobre todo por saber, el gobierno de Castilla y León como tal, qué es lo que opina de si estas pueden tener al final un carácter plebiscitario, como quieren la parte de independentistas, o cómo las contemplan ustedes. Nosotros las contemplamos como las contempla la ley. Es decir, son unas elecciones autonómicas. Pero ese carácter plebiscitario se lo han dado los dirigentes que han querido hacerlo. No lo tienen. Es decir, son unas elecciones en las que se va a elegir a un gobierno. Es cierto que se está enrevesando el procedimiento de tal forma que los catalanes ya no saben si votan al cuarto de la lista para presidente o al primero. La verdad es que creo que todo lo que ha sucedido en Cataluña en estos últimos años en los que la cantidad de procesos electorales, buscando lo que no le están pidiendo los ciudadanos, los ciudadanos le piden que gestionen, que tengan actividad política, pero que hay algo más que la independencia. Es decir, hay un día a día que es donde no están llegando, pues creo que no lo están consiguiendo con tantos procesos electorales. Creo que esto es de las cosas que para Cataluña puede ser, y de hecho hoy el presidente de, no recuerdo que asociación de empresarios, lo decía en un medio de comunicación, les preocupa profundamente la deslocalización de empresas que se ha producido simplemente por el miedo a que se pudiera consolidar un movimiento independentista como el que buscan. Simplemente con ese augurio, es decir, que estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de paralizar probablemente el desarrollo de una comunidad autónoma con esto y, por supuesto, también de España, porque no hay ninguna incompatibilidad entre sentirse catalán y sentirse español. Sí, quería preguntarle si tiene la Junta alguna postura sobre el conocido ahora como impuesto al sol, este impuesto que el Gobierno central quiere imponer a las personas o las empresas que pongan energías ahora. En este momento, como ustedes bien saben, no está todavía cerrado y probablemente uno de los que se baraja es tanto la cantidad del impuesto como excluir a los casos de autoconsumo. Por tanto, algo que todavía no está definitivamente cerrado no podemos valorar. ¿Ustedes serían partidarios de esa última opción de excluir al autoconsumo? ¿La Junta sería partidaria? ¿De excluirlo? Sí, sí, sí. Nos parece razonable, no nos corresponde, pero si me preguntan si me parece razonable, pues le digo que sí. Sobre la situación del sector lácteo, el sector, bueno, no han convencido las últimas medidas y siguen con las movilizaciones. No sé si va a haber alguna actuación, algún movimiento por parte de la Junta en este sentido y me gustaría saber si siguen pensando, como hace cuatro meses cuando se liberó el sector, que dijeron que era una oportunidad para los ganaderos de Castilla y León, ¿se lo siguen considerando así? Pues debería ser, pero a la vista de los datos no lo es. Tengo que reconocer que es cierto que cualquier liberalización, lo lógico es que permita más flexibilidad, que permita mayor crecimiento, pero en este caso lo que se ha producido pues es una bajada de precios que nosotros entendemos que tiene que tener y que tiene profundamente preocupados al sector. Unos precios que no cubren los gastos y, por tanto, eso no es viable. Pero el problema que tenemos aquí es que no es un problema de Castilla y León, es un problema de toda España y de toda Europa en los casos que tengan productores lácteos. Por eso nosotros creemos que no se puede hacer nada teniendo en cuenta que estamos en Europa y tenemos que seguir sus directrices si no es desde el más alto nivel. Es decir, ese Consejo de Ministros de la Unión Europea es el que tiene que abordar con seriedad este tema porque, además, no nos parece lógico que haya distintos enfoques, podríamos decir, en función de los países. Si Francia toma unas medidas y a Francia se le permite que esas medidas se habiliten, es decir, no se consideran obstáculo para la libre competencia, España podría también. En cambio, nosotros sabemos que legalmente no podemos hacerlo. Hay que buscar desde el máximo nivel, insisto mucho, en la Unión Europea, los países más cercanos, productores, Francia, Italia, Polonia, son los que tienen que tomar la decisión y probablemente la decisión también tenga que ser un gran acuerdo, un mínimo, un gran acuerdo con los dos sectores, porque aquí no puede perder nadie. Es decir, el sector tampoco puede perder el sector transformador de la leche porque, si no, sería pérdida de producción y de puestos de trabajo, pero tampoco puede perder el ganadero. Por tanto, Unión Europea, en este caso, tiene que tomar la palabra. Nosotros, por parte de la consejera de Agricultura y Ganadería, ha estado en contacto con las asociaciones, sigue en contacto con ellas, ellos son conscientes de dónde está el problema y de la limitación que tenemos. Castilla y León no puede imponer un precio y, en ese sentido, les apoyamos en lo que podemos. Pero yo creo que el hecho de elevarlo es absolutamente necesario. O sea, Europa es mucho más que unificar políticas económicas, es también unificar de cara a un problema concreto, a una situación concreta, qué es lo que puede hacer cada país. Así que esos tiempos europeanos son precisamente rápidos. Rápido, los ganaderos dicen que hasta que se termine ese tipo de medidas, no sé si la Junta partiaría de algún mecanismo. Lo único que podría hacer la Junta es lo que podría hacer cualquier persona, que es intentar mediar, pero son dos sectores que tienen que sentarse y tienen que hablar. Es decir, el sector ganadero y el sector de la industria láctea son los que tienen que hablar. La Junta puede asesorar, facilitarles información técnica, apoyarles, pero es un acuerdo entre dos personas, sectores, libremente. Entonces, no hay medidas que se puedan imponer.